Los comedores de La Matanza siguen multiplicando sus esfuerzos para llevarles un plato de comida a los que más lo necesitan. Y este es el caso del merendero Rincón de Luz de Gregorio de la Ferrere. Bueno, estos últimos días que estamos viendo que se fue como fluyendo más la salida de la gente, se empezó a ver un poco más de gente. Después nosotros venimos trabajando igual, nosotros no cambiamos la modalidad de trabajo, seguimos teniendo un grupo reducido de madres, que somos prácticamente las que estamos todos los días trabajando y seguimos entregando la misma cantidad de comida. Usamos guantes, barrijos, alcohol en gel. Ahora estamos trabajando en mi casa, atendemos por una ventana donde ahí también tomamos una medida, donde no estamos muy cerca de la gente, tratamos de mantenernos esa distancia. Y nosotros estábamos entregando, antes de la pandemia, 350 y como ya la última vez te había dicho, ahora estamos rondando las 600 platos de comida. Nosotros ahora, a través de la página del Facebook, bueno, ya va también que se sumó mucho Instagram, ¿no? Y pedimos a personas que nos puedan ayudar haciendo transferencias para nosotros poder comprar las cosas que nos faltan, esas cosas que nos llegamos. Se abrieron muchísimos nuevos comedores en muchos barrios improvisados, que todavía no tienen los recursos como de desarrollo social o de alguna organización o algo que les pueda brindar ayuda. Entonces nuestra idea es empezar a mover a esos primeros comedores que están iniciando. Como un día nosotros también empezamos de cero, salir con esos comedores, trabajar las familias más que sean barrios. Nosotros tenemos una cuenta de mercado pago donde varias personas nos fueron depositando lo que pudieron que saliera de su corazón y con esa plata se va a comprar mercadería y con eso se van a armar bolsones de mercadería que vamos a ir a entregar a las familias que más se están necesitando. Además, vamos a conocer a Los Chicos de Achaval, un comedor que recibe a más de 300 personas en San Justo. Soy Cristina Jiménez, soy del comedor Los Chicos de Achaval. Hoy estoy haciendo milanesa con fideos de esposte. Hay naranja y su pan. Y lo que estoy pidiendo ayuda son para 290 porciones. Este pide la ayuda de latios, azúcar, etcétera. Un sartén grande porque estoy cocinando en una olla y un sartén chiquito. Es para hacer todo y entregar la comida caliente. Bueno, lo que se pueda dar será una gran ayuda para la gente, para los chicos. Estamos necesitando un freezer para poner las cosas y todo lo que sea, bienvenido.